Buenos días compañeros, en efecto nos hemos trasladado al kilómetro 125, carretera internacional a la altura de la aldea de Socorro, Siguatepeque, donde se ha suscitado un accidente de tránsito tipo volcamiento con pérdidas materiales y lesiones leves. Este es un cabezal color negro, placa AAI 2760, conducido por el señor José Francisco Chicas López, originario residente en Santa Cruz de Yohoa. Gracias a Dios, él está estable y ya se han comunicado con sus familiares, pero repetimos, hay que tener mucho cuidado en el kilómetro 125, ya que al paso de los vehículos es lento y hay una espesa capa de cemento de las bolsas que se han destruido a raíz de este volcamiento. Con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.